¡Suscríbete! 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 ¡Mi definitiva en cortina de humo! ¡Asesinato para mí! ¡Definitiva lista! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Spike plantada! a un monstruo anda suelto queda un enemigo te tienen el punto de mira increíble última ronda antes del cambio gastadlo todo, nada de ahorrar recargando apagaré la luz de su interior uno va el enemigo dice spike colocada solo queda un jugador solo queda un jugador increíble hay cosas que no se aprenden cambiando de lado vale, ¿a dónde? no no ごめ�세 con 1 2 3 2 2 1 3 1 2 2 ¡Gracias! 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 No gastéis demasiadas neuronas intentando entenderlos. Pensar demasiado es tan malo como no pensar nada. ¡Gracias! 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 Queda un enemigo. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Recargando. ¡Eh! ¡Un monstruo anda suelto! Los atacantes ganan Y lo volveremos a hacer Sin parar todas las veces que haga falta